Hola, bienvenidos a mi canal La Sazón de Betty y aquí en la Ciudad de México es costumbre o es tradición que el 6 de enero se parta la rosca que es día de reyes y si te sale el muñequito te tocan los tamales el día 2 de febrero que es día de la candelaria y para celebrar ese día hoy vamos a preparar unos deliciosos pero muy fáciles de hacer tamales de elote dulce y esto es lo que vamos a necesitar y para esta receta vamos a necesitar elote yo aquí ya tengo unos que están desgranados y aquí tengo dos para mostrarles cuál va a ser el procedimiento lo que le vamos a hacer al elotito mantequilla pero no la vamos a utilizar toda solamente vamos a utilizar 60 gramos una leche condensada arándanos ustedes le van a poner arándanos pasitas nueces eso ya va a depender de cada uno de ustedes miren lo primero que vamos a hacer yo les había comentado que yo ya tengo maíz que ya lo desgrané ahí eran 8 piezas y con estas dos son 10 elotes lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar esta puntita y le vamos a cortar miren aquí a la mitad miren le vamos a quitar esta partecita vamos a hacer lo mismo con el otro y una vez que ya les quitamos eso vamos a quitarles las hojitas de preferencia las primeras salen rotas esas no las vamos a ocupar porque ahí vamos a envolver nuestros tamalitos de elote pero miren las salen así casi enteritas y bonitas esas son las que vamos a ir reservando porque las vamos a utilizar para hacer los tamalitos y así vamos a hacer con los dos elotes pero recuerden que son 10 son 10 elotes y de preferencia que sean tiernos bueno vamos a seguir quitándole las hojitas y una vez que ya le quitamos las hojas y reservamos las que están más o menos completas miren que yo ya las tengo aquí claro estas son de lo de nada más 12 lotes de los otros de los otros ocho yo ya las enjuague muy bien porque aunque se ven limpias las hojitas si hay que enjuagarlas un poco estas no no se quedan mojadas como las otras porque estas son frescas las enjuagarlas muy bien y las ponen así para que se escurra toda el agüita bueno las las otras ocho de los otros ocho elotes yo ya las tengo bien lavaditas vamos a quitarle esto al elote hay que tratar de que no lleve estas hebritas cabellitos no sé cómo se les diga si parece pelo miren que queden bien bien limpiecitos bien limpios miren y una vez que ya están así de limpios los vamos a desgranar vamos a desgranar yo lo voy a hacer aquí en este recipiente para que no este no salpique porque como cuando lo vamos despedazando quitándole los granitos salpica en todos lados miren este lotito está tiernito tienen que escoger los tiernitos para que sea más rica la receta no lo vayan a hacer con elote de grano no es lo mismo que no se haga todo el maíz y todo dejarlo bien peloncito todo desgranado miren aquí ya está el maízito ya desgranado yo lo voy a hacer al este procesador de alimentos, pero ustedes no cuentan con este zunche, lo pueden hacer en licuadora y si no lo pueden hacer con este utensilio de cocina, pero aquí no lo van a desgranar, aquí con la misma mazorca van a hacer esto con mucho cuidado para que no se corten, pero la verdad es que lo más práctico es que sea en la licuadora o si tienes procesador de alimentos, lo vamos a ir agregando de a poco porque no lo voy a poner todo, el chiste es que tiene que dar como una masita, a ver yo le voy a poner esta poquita nada más miren como quedó, como una masita, yo lo procesé por un minuto, pero así tiene que quedar miren, como una masita, todavía se ven ahí unos pedacitos de elote, si ustedes lo quieren más molido, lo pueden moler más, pero yo ya si lo voy a dejar y así vamos a hacer con todo nuestro elote, y miren una vez que ya está así todo procesado nuestro maíz, aquí ya tenemos nuestros 60 gramos de mantequilla, si ustedes no le quieren poner mantequilla, le pueden poner manteca de cerdo, pero a mi me gustan más así con mantequilla, vamos a revolverla bien, y le vamos a poner la lecherita, igual si no le quieren poner lechera le pueden poner azúcar, la lechera, esta latita es de 380 gramos, yo le voy a ir midiendo el dulzor, aquí también va a depender de ustedes de que tan dulcecitos quieran estos tamalitos de elote, yo lo voy a poner así la mitad, lo voy a revolver y lo voy a ir probando, si veo que le falta a mi gusto, si veo que le falta más azúcar, yo le voy a poner, digo más lechera le voy a poner, yo creo que si aguanta una poquita más o igual toda, yo se la voy a poner toda, pero ustedes también van a decidir aquí que tan dulce lo quieren, si ven que aún que ya le pusieron la latita de leche y les falta más dulce, ahí si ya le pueden poner azúcar, porque tampoco queremos que esta mezcla sea tan líquida, miren yo ya lo probé con leche toda la latita de leche y la verdad es que si le faltaba un poquito de azúcar para mi gusto, si ustedes le agregan la latita y ya está bien así, está perfecto, yo le agregué una cucharada más de azúcar, ya no le puse este, más lechera, y miren los arándanos, ustedes se los pueden echar a la receta aquí mismo y si no cuando ya estén haciendo los tamalitos, ahí se las van agregando los arándanos o las pasitas o lo que ustedes le vayan a poner, también le pueden poner piña si ustedes quieren, y bueno esta receta ya está lista, vamos a montar los tamalitos, miren aquí ya tengo yo las hojas, como les comento ya están bien enjuagaditas y todo ya están bien estiladas, ya no tienen casi agua, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una hojita, miren, y vamos a tomar otra y las vamos a poner así, miren, una con otra, aquí está la puntita de donde empieza el elote y aquí está la parte de arriba igualmente de este lado, entonces vamos a agarrar nuestra mezcla y le vamos a poner aquí la cantidad que ustedes quieran, que tan grandes quieran ustedes sus tamalitos, eso va a depender de ustedes, y una vez que ya están así, yo le voy a poner aquí los arándanos, los arándanos, perdón, iba a decir arandanitos, pero se me trabó la lengua, y los vamos a envolver así, miren, así, y ya que están así, vamos a hacer esta parte de aquí hacia abajo, y vamos a hacer esto y esta hacia abajo también, y miren, así tienen que quedar estos tamalitos, miren, vamos a hacer otro, por aquello de que nos quede la duda, miren, así está la hojita del elote, aquí está la parte de arriba y aquí está la de abajo, la parte de arriba la vamos a empalmar con la de arriba de la otra hoja, y le vamos a poner la masita en el centro, la que ustedes quieran, si los quieren chiquitos, grandotes, y le vamos a poner nuestros arandanitos o las pasitas, lo que hayamos elegido nosotros, y le vamos a doblar así, como si estuviéramos doblando una toallita, y vamos a hacer esto, esta parte de aquí se va hacia atrás, y esta otra hacia atrás también, miren, y ahora sí, así ya vamos a hacer con todos nuestros tamalitos, ya sea que se nos acaben las hojitas hasta que se nos acabe la mezcla, miren, con esa cantidad de elote, a mí me salieron 21 tamalitos, pero yo no los hice muy grandes, si ustedes los hacen más grandes, obviamente les van a salir menos, bueno, vamos a, yo ya tengo aquí una vaporera, ya tiene bastante agua, ya está hirviendo, los vamos a poner en nuestra vaporerita, los vamos a acomodar muy, muy bien, miren, así, en la esquinita primero, esa lechita que escurre, no, no se preocupen, es de lo mismo del elote, si sale más es porque realmente el elote sí está muy fresco, muy jugoso, y ahora los vamos a poner así, miren, en la esquinita de los otros, miren, tratamos de dejar un espacio entre los tamales para que el vapor pase y sea más rápido su cocimiento y sea uniforme, a ver, aquí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de no quemar, no sé por qué, las paredes de la olla sí están calientes, ahora volvemos a lo mismo, así, aquí en las esquinitas, en los espacios que quedan, con mucho cuidado para que no se abra la hojita, y yo voy a poner ya unos aquí en el centro, para que ya no queden tan altos, y a la hora de taparlos, pues no se pueda, siempre hay que dejar un espacio, miren, yo voy a dejar este espacio para que si veo que le hace falta agua, agregarle, agua, pero que sea caliente, no fría, miren, aquí nos quedaron unas hojitas, yo se las voy a poner, miren, ya una vez que le pusimos las hojitas, yo le voy a poner una bolsita, cuidado porque las orillas de la olla están calientes, una vez que ya esté así, lo vamos a tapar, y vamos a dejar estos, estos, este, tamalitos, que se cosa de 30 a 45 minutos, miren, ya pasaron 45 minutos, vamos a ver cómo van, estos tamalitos, la casa huele delicioso, huele riquísimo, con cuidado porque está muy caliente, miren, están bien calientes, vamos a revisarlos a ver cómo van, miren, ya está nuestro, nuestro tamalito, ahorita se ven así, pero una vez que ya se empiezan como a enfriar, se compactan, estos tamales ya están, eh, lo voy a volver a, a cubrir como estaba, y lo voy a regresar a la olla, yo ya no los voy a dejar que se sigan cociendo, simplemente los voy a tapar, y los voy a dejar sin la lumbre, con la lumbre apagada por media hora, y ahorita en media hora regreso con ustedes, y ya pasaron 30 minutos desde que los dejé que se enfriaran, vamos a sacar otro, miren, ya no son tan calientes, entre más se enfríen, pues más se van compactando, miren, miren, como ya sale enterito el tamalito, ya vieron, ya se compactó, y entre más se van enfriando, más se van haciendo duritos, y bueno, los tamales ya están listos, miren, ya aquí están los tamalitos, yo los voy a presentar de esta manera, bueno, ahora vamos a probar, y miren, aquí ya están nuestros tamalitos, vamos a probar a ver qué tal están, voy a sacar de su hojita, miren, todavía les sale el humito, están calientitos, hay que tener cuidado para no quemarnos, ay Dios, ya no le encuentro cómo abrirlo, miren, como les iba diciendo, entre más se van dejando reposar, como que se compactan más, miren, que enterito salió, a ver, vamos a probar a ver qué tal, mmm, mmm, muy rico, mmm, están buenísimos, eh, deliciosos, mmm, mmm, el sabor del elote con la leche condensada, mmm, y la mantequilla, no, están buenísimos, 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 y ya vieron que fueron muy fáciles de preparar, con tan solo tres ingredientes, porque las pasitas y los harándonos, y lo que ustedes le quieran poner, pues es adicional, si ustedes no le quieren poner nada, pueden no ponerle nada, y así nada más, y están deliciosos, bueno, espero que esta receta les haya gustado, si les gustó, denle manita arriba, compartan este video en todas sus redes sociales, y suscríbete si aún no lo has hecho, y dale a la campanita para que mi notificación te llegue, cada que yo comparta un video, gracias y chao.